8 sucesos extraños captados por cámaras de seguridad parte 2 Las cámaras de seguridad son un objeto omnipresente en un mundo vigilado por todo tipo de dispositivos Al capturar la realidad las 24 horas del día, es frecuente que en ellas aparezca en ocasiones lo siniestro Una mujer capta voces en su pared, una entidad se asoma misteriosamente por una ventana y el espectro de un edificio con una historia truculenta Conoce estos y otros extraños sucesos captados por cámaras de seguridad Número 8, voces en la pared Este extraño vídeo fue compartido por Reddit Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad poco antes de que el dueño del vídeo se fuera a trabajar Puede verse en las imágenes a la esposa del hombre llevando ropa para lavar De repente la mujer escucha unos extraños sonidos que la hacen detenerse y prestar atención Lo que parecen ser unos lamentos pueden escucharse muy cerca de la mujer Según su testimonio los sonidos parecían salir de la pared Para quienes escucharon los espeluznantes lamentos Puede oírse una voz que pide ayuda y dice Esto seguido de unos gemidos como de alguien que sufre mucho dolor Después del susto la mujer decidió llamar a la policía Pensando que alguien se había metido en su propiedad Los oficiales registraron el lugar pero no hallaron nada fuera de lo común ¿Podrá ser esta una misteriosa voz del más allá? O tal vez se trate de una broma muy pesada Número 7, entidad intrusa Estas imágenes aparecieron en la red YouTube Y su autor afirma que captó un fantasma a través de la cámara de su timbre Y subió el vídeo para probarlo A las 4.23 de la mañana recibió una alerta de que su cámara había detectado movimiento Al momento de revisar las imágenes notó algo extraño moviéndose en la esquina inferior izquierda Podría tratarse de una telaraña agitada por el viento Pero después cuando miró con atención notó algo más perturbador El vídeo muestra un rostro blanco y sin forma que se acerca a la ventana para ver con detenimiento el interior La cámara al no detectar más movimiento simplemente se apaga y no se vuelve a encender durante el resto de la noche ¿Será este un vecino intruso o algún tipo de entidad que estaría husmeando en la casa? Número 6, niño espectro Estas extrañas imágenes fueron compartidas por un guardia de seguridad Que trabajaba en un edificio de apartamentos de lujo en Los Ángeles, California El guardia afirma que la blanca figura que se ve debajo de las escaleras es el fantasma de un niño pequeño El pequeño espectro se mueve lentamente hacia el fondo de las escaleras De repente desaparece a toda velocidad en el sentido opuesto Se cuenta que años antes de construirse el edificio de apartamentos En el terreno funcionaba una oficina de correos Y aunque el edificio es bastante nuevo Al menos dos personas han perdido la vida dentro de él Todo parece indicar que el guardia fue a revisar ese espacio debajo de las escaleras luego del incidente Pero no encontró nada fuera de lo normal Lo único extraño era que la zona se sentía inusualmente fría El sujeto afirma no creer en fantasmas Pero acepta que este vídeo le causó mucho miedo Cuando sus jefes se dieron cuenta de que había compartido las imágenes del supuesto fantasma Lo despidieron del trabajo Algunos creen que reveló algo que no debía Quizá el fantasma de un crimen no resuelto Número 5, el payaso Gax Las imágenes grabadas por la cámara de un timbre Nos muestran a un payaso con un puñado de globos Acechando en la oscuridad Antes de acercarse a la puerta de la casa El sujeto mira fijamente a la cámara durante unos segundos Y luego se aleja tranquilamente Se cree que la figura que aparece en el vídeo es Gax Un payaso que ha sido visto varias veces deambulando por Green Bay Quienes han presenciado otros avistamientos Aseguran que lleva un traje viejo y raído Zapatos de payaso de gran tamaño Y un sucio collarín alrededor del cuello El maquillaje de Gax Y los globos que siempre lleva en la mano Son negros Algunos meses después Se conoció que Gax Era el personaje de una película de terror Y que los avistamientos Hacían parte de la campaña de marketing Para promocionarla Podrá ser este parte de una campaña realmente O una historia inventada Para que los vecinos del lugar No entren en pánico La manera en que el payaso se acerca A la puerta principal Y se dirige a la cámara del timbre Es por lo menos intimidante Número 4, la dama de blanco Muchos aseguran que en este vídeo No puede haber nada falso Ya que fue subido por un usuario de YouTube Que suele subir contenido relacionado con videojuegos En esta ocasión compartió en su cuenta Las extrañas imágenes captadas por la cámara de su timbre Según el sujeto Su cámara captó un tipo de fantasma O entidad paranormal Que él apodó la dama de blanco En las imágenes puede verse como de la nada Aparece una figura transparente Que parece surgir de algún lugar cercano a la casa Según algunos usuarios La figura podría ser una mujer vestida de blanco Que camina unos pasos hasta desvanecerse en la oscuridad No parece ser una entidad completamente sólida o corpórea Ya que la luz la atraviesa También es curioso el repentino vuelo del insecto Que se ve completamente blanco Y parece alejarse del lugar de la aparición En el mismo momento en que ésta llega al lugar ¿Podría ser este solo un vecino Que paseaba en el porche sin ser invitado? ¿O estamos ante un verdadero fantasma? Número 3, el paquete que levita Las imágenes que verás a continuación Provienen de la cámara de un timbre De una usuaria de YouTube Llamada Alaskan Diva Según la mujer se encontraba en el trabajo Cuando recibió una notificación proveniente De su sistema de seguridad En los primeros segundos Se puede ver a una misteriosa persona de pie En la entrada de la casa Parece que esta persona deja un paquete en el suelo Y luego se sube a un auto Y se marcha rápidamente No es muy buena la resolución de la imagen Para ver con detalle el paquete Que se encuentra en la esquina izquierda Sin embargo Sea cual sea el objeto Este empieza a palpitar Y casi parece que se infla un poco Luego de aumentar su tamaño Parece flotar hacia arriba Y alejarse de la vista de la cámara Cuando las imágenes se compartieron En las redes sociales Las personas dieron varias explicaciones Hay quienes creen Que se trata de una broma De algún tipo Pero no pudieron identificar Que era el paquete Otros especulan Que las imágenes eran sobrenaturales Afirmando que la figura sombría Del principio Era un fantasma Y que el objeto negro y borroso Era su espíritu desmaterializándose Otra teoría más racional Es que se trata de un bicho Que casualmente empezó a arrastrarse Por el lado de la cámara Justo cuando el visitante salió de la casa Algunos afirman que pueden verse claramente Las alas del supuesto insecto La dueña del vídeo afirma Que no está editado Y que realmente la asusta Que alguien haya ido a su casa Para hacer algo extraño como eso ¿Con cuál de todas estas teorías Estás de acuerdo? Número 2 La sombra del pasillo Cómo llegó a circular por internet Este vídeo de una cámara de seguridad Es un completo misterio En él se puede observar Lo que parece ser Un edificio de apartamentos Y a un hombre caminando Por un pasillo desierto El lugar deja una sensación Bastante escalofriante Y es aún más aterrador Cuando el hombre Está por llegar al final del pasillo Y se materializa ante él Una extraña y siniestra sombra La supuesta aparición derriba al hombre Y antes de que pueda reaccionar El espectro agarra su pierna Y lo empieza a arrastrar por el suelo De repente la entidad lo suelta Y desaparece tan rápido Como había aparecido En pocos segundos La víctima se pone de pie Y huye aterrorizada Regresando por el mismo camino Del que había venido Muchos creen que es tan solo Un montaje con efectos de edición De ser así El hombre solo está actuando Para la cámara En ese caso ¿Cómo logra fingir Que es llevado de una pierna Con tanto realismo? O se trata de una aparición O este sujeto Tiene un verdadero talento ¿Qué crees? Número 1 La purga Este vídeo pertenece a Cacklin Frascarelli Una mujer que escuchó ruidos Fuera de su casa En Bristol El día de la grabación Alguien tocó a su puerta Antes de abrir Cacklin miró por la ventana Y vio a alguien en un auto estacionado Justo enfrente de su casa La mujer gritó desde la ventana ¿Puedo ayudarlo? Al no obtener respuesta Cacklin repitió la pregunta Y en esta ocasión El extraño se fue en el auto A toda velocidad Con las luces apagadas De inmediato La mujer fue a revisar El vídeo de la cámara Instalada en su entrada Y lo que vio Le heló la sangre La escena recuerda A la famosa película de terror La purga En la que un grupo de psicópatas Trata de entrar A la casa del protagonista El sujeto del vídeo Al ver que no puede entrar Llama a la puerta Esperando que alguien le abra Luego de eso Limpia con su chaqueta El pomo de la puerta Como queriendo borrar sus huellas Y parece que lleva algo pesado Colgando de su espalda La mujer compartió el vídeo Con sus vecinos Y todos le aconsejaron Que llamara a las autoridades Días después Se puso en contacto Con la policía Pero el hombre misterioso De la máscara sonriente Jamás fue encontrado ¿Cuál de estos casos Te pareció más impactante? ¿Conoces algún suceso siniestro Captado por cámaras de seguridad? Cuéntanos tu opinión En la sección de comentarios Para que no te pierdas Ninguno de nuestros contenidos Suscríbete Y activa las notificaciones También puedes seguirnos En nuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!